Defensor del Pueblo Regional, Guaviar Edison Martínez. Muy buenos días, Defensor. Bienvenido a Marandúa. Laura, Arley, Alejandra, Omar, a ustedes, a todos sus oyentes, un gran abrazo. Un feliz año que no nos lo habíamos dado este año y que ojalá este 2024 esté lleno de bendiciones, de logros, de metas, de éxitos, de felicidad y, por supuesto, de garantía de derechos para todos en el territorio. E inicio diciendo que están en riesgo justamente los derechos de los guaviarenses. Sí, porque, Defensor, ¿en qué sentido están en riesgo nuestros derechos? Digamos, de múltiples maneras, hoy no más, creo que ustedes han informado de varias formas, el ejercicio de retornar a la clase, que no todas las instituciones educativas estén aperturadas en oportunidad y calidad. Se manifestaron también en el ejercicio, que lo hemos venido trabajando y lo hemos aquí manifestado por estos mismos micrófonos, el tema de infraestructura escolar, que en múltiples zonas se han venido quejando. No tener acceso al agua en los internados se preocupa aún en el reinicio de este 2024. Esperamos que la nueva administración, un secretario que es conocedor del ramo que es de la entraña de los docentes pueda resolver algunas situaciones de estas. Por hablar del tema educativo, que nos atañe, que siempre hemos hablado acá, pero también manifestaban hace un rato, en cabeza del señor presidente de la Cámara de Comercio, un ejercicio que veníamos trabajando, que ayer estuvimos en Villavicencio, y que el tema de la vía, Laura, más allá del ejercicio económico, que también son unos derechos que hay que proteger, pues también ponen en riesgo la vida de los guaviareses cuando muchos de nuestros amigos familiares o nosotros mismos hemos tenido que salir a una remisión o a una cita médica a Bogotá y que llovió en el sector de Guayabe tal y ya no se puede pasar o que desafortunadamente ocurre cualquier cosita. Ya uno hoy no mira la situación de la vía, sino si va a llover o no en el territorio o muchas otras cosas que llevan a que nos preocupen y que eso sea de manera recurrente una vulneración de derechos porque no podemos tener en este caso acceso a la salud. Y así podríamos seguir con varios temas que preocupan a esta institución, en la máxima institución de nuestro país, en la garantía de los derechos humanos y que justamente llevan a que nos preocupe bastante y que consideremos, como lo hemos alertado en múltiples cosas, en las alertas tempranas, en este caso la 012 que alerta a todo el territorio guagarense y que claramente manifiesta y puntualiza de manera técnica el por qué están en riesgo los derechos de todos y todas en el territorio. Hablemos defensor de lo que pasó ayer en Villavicencio. Usted estaba muy pendiente y atento también desde esta entidad apoyar este llamado regional porque hoy decimos no solamente la vía al llano, es toda la región, todas las regiones que dependemos de lo que pasa por esa vía al llano y de cómo vemos en riesgo pues la estabilidad, no solamente económica, sino empresarial, el tema del turismo que es uno de los grandes renglones productivos en Meta y en Guaviare se está viendo amenazado y hoy pues el llamado está mucho más unido. Como nunca antes lo habíamos visto, hay una voz que se está sembrando en medio de esta reunión. Usted estuvo muy pendiente de este tema. ¿Cómo va a apoyar la Defensoría este llamado regional? Bueno, lo primero, la hora de manifestar que por instrucción del señor Defensor del Pueblo, el doctor Carlos Camargo Asís, siempre hemos estado prestos a acompañar todo lo que tiene que ver con la vía al llano. Para este ejercicio nuestro delegado Alberto José Balcárcer, del Delegado Nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha estado al frente por instrucción del señor Defensor, ha estado en todas las protestas sociales que se han presentado en la vía entre Bogotá y Villavicencio, con ocasión anterior, en materiales que nos compartió en su momento para poder ayer estar presentes, toda vez que por temas de agenda no pudo estar en esta nueva ocasión. Eso, uno, dos, importantísimo en lo que tú acabas de decir. Un ejercicio muy interesante, reconocerle al doctor Frank Garzón, de la Cámara de Comercio, presidente de la Cámara de Comercio, que logra de alguna manera liderar el ejercicio. Tuvimos presencia de alcaldes el día de ayer, presencia de la gobernación, de alguna manera presencia de los representantes a la Cámara del Territorio, reconocerle el esfuerzo de los diputados, del Departamento del Guaviare, de los concejales de San José del Guaviare, que también estuvieron allí, adicionalmente funcionarios de la Cámara de Comercio del Guaviare, pero también tejido empresarial. Pero más allá de eso y ver esta unión del Guaviare, también ver cómo las personas del Guainía llegaron a la reunión, las personas del Casanare, del Arauca, de Bichada, de Cundinamarca, que también se ven afectados, y muchas veces creemos que solamente es de Villavicencio hacia acá. Ese ejercicio. E ir más allá, ir más allá, Laura, porque es que esto no se trata solamente de los derechos económicos de uno o dos empresarios en nuestro territorio. Eso se trata, como les decía hace un momento, de derechos fundamentales de muchos habitantes, pero adicionalmente que la situación de la vía golpea y posiblemente esté vulnerando derechos en el territorio, no solo los económicos de las familias, porque hoy todos los que de pronto compramos alguna situación en una tienda, nos damos cuenta cómo se nos ha encarecido la vía, y esto lleva a que en algunas partes del territorio no podamos acceder a ese mínimo vital, porque se han encarecido los productos, por el tema del combustible, por el alza casi dos mil pesos en cada uno de los peajes que vienen desde Bogotá hasta acá, hasta San José y Guayere, pero mucho más allá, y que es nuestra tarea fundamental como Ministerio Público, porque también reconocer al señor Procurador Michael Steven Torres Palacio, quien también estuvo allí, viendo ese ejercicio como Ministerio Público. Nuestro compromiso desde acá es seguir acompañando, vamos a coayudar la petición que hicieron las fuerzas vivas del territorio, hay una reunión el día jueves en Bogotá, hará presencia justamente la Defensoría del Pueblo, y ya con el documento firmado daremos tránsito y curso a la solicitud que han hecho todas estas fuerzas para que ojalá en el menor tiempo posible, independientemente de las reuniones que se puedan tener, hayan decisiones que vayan en la línea de resolver realmente esta problemática, que no solamente, repito, golpea de manera fuerte al empresariado, sino que de múltiples formas también vulnera los derechos de los habitantes en el territorio. Sí, definitivamente este es un tema que nos tiene que llamar y nos tiene que unir como región. Hablando de esos derechos en materia de educación, volviendo al tema que tocábamos en el municipio de Miraflores, Defensor, pues lo decíamos, hay 400 estudiantes que hoy no han comenzado clases por diferentes razones, el rector que fue asignado el año pasado salió por amenazas, los docentes aún no llegan porque se ganaron un concurso y todavía no han llegado hasta allí, no hay una persona encargada en este momento de la institución, nadie les da razón para las matrículas a los padres de familia, ayer fueron y perdieron la vida porque estaban el colegio cerrado, la institución está en un completo abandono como lo evidencia en algunas fotografías, y la pregunta aquí es ¿cómo garantizar que esos niños que hoy están sin escuela, sin a dónde acudir, pues no van a caer en manos de grupos armados o que no van a desistir definitivamente de la educación? Laura, justamente en esa línea, manifestar que el año anterior se generó la alerta 012 en el territorio que entre múltiples maneras genera unas condiciones especiales para el municipio de Miraflores, una de ellas es el riesgo de reclutamiento que preocupa bastante, así como pues lo manifestamos en esa alerta 012 que se presenta esa problemática en varias partes del territorio. Esto pues es preocupante que hoy suceda, justamente tenemos una reunión esta semana con Secretaría de Educación por varios temas, nosotros venimos haciendo seguimiento como ya lo hemos hablado en varias oportunidades acá contigo y con todos los oyentes de Marandúa en el tema de infraestructura escolar que nos preocupa bastante, el tema del PAE, tenemos un protocolo de atención que estamos esperando que se reiniciara la educación y justamente en no más de 15 días estaremos ya haciendo las visitas justamente en el marco y aplicando ese protocolo que generó el señor defensor para poder hacerle control. Preocupa bastante, haremos las indagaciones justamente con la Secretaría de Educación Departamental, tenemos conocimiento del nuevo secretario que conoce el sector, que ha estado ligado al mismo, creemos que desde allí seguro van a salir ideas y soluciones a tanta problemática que hay, no es un tema nuevo, es un tema que también hay que manifestar lo que viene de años atrás, pero con seguridad desde la voluntad de nuestros monetarios y desde la tarea nuestra como ente de control estaremos buscando soluciones para estas situaciones, pondremos justamente en conocimiento esto que ya hemos venido trabajando y los informes que hemos realizado con respecto a esos temas que generan empatía en la comunidad educativa para que puedan los alumnos salir a estudiar y que generen unas condiciones dignas para que puedan asistir a este retorno a clases y que puedan tener una educación con calidad de oportunidad. Sí, defensor, y a propósito de esa cercanía con las comunidades, ustedes están preparando lo que sería la primera jornada de defensoría con la comunidad, esta feria de servicios que ustedes quieren llevar a todas las comunidades, ¿por dónde van a comenzar y qué días? Bueno, primero, ser la comunidad del Guaviare y del sur del Meta quienes claramente nos han venido generando esa confianza para poder seguir trabajando de manera comprometida como debe ser, reconocer a los funcionarios de la defensoría por los regionales Guaviare, ese compromiso y esa dedicación para que hoy las cifras de la región sean unas cifras muy buenas en el tema de atención, incluso comparándolo con los históricos del territorio. Pero, como tú lo acabas de decir, la principal estrategia del señor defensor del pueblo es poder llegar y salir de la oficina y atender de manera integral. Vamos a empezar este año, este 30 y 31 de enero acá en San José del Guaviare que de hecho no lo habíamos hecho en el municipio, sí habíamos ya realizado una defensoría en tu comunidad en el sector de Boquerón el año anterior. Este año vamos a iniciar por San José del Guaviare capital del departamento, la vamos a desarrollar en la plazaneta La Palabra, ahí en el parque principal y la idea Laura es que todos, para todos los oyentes que nos ven y nos escuchan por Marandu Basterio sepan que allí vamos a estar de manera integral toda la institucionalidad en el marco de resolver cualquier situación que se le esté presentando alguna persona en el territorio. Vamos a contar con la EPS, vamos a contar con la Unidad de Víctimas, va a estar ICBF, va a estar la CDA, va a estar la ARN, vamos a estar todas las instituciones, Gobernación y Alcaldía con todos sus temas sociales, adulto mayor, aseguramiento en salud. La idea es que todo el que se acerque allí por una posible vulneración de derechos o alguna queja se le pueda resolver ahí y al instante. Como siempre digo yo que no es lo que perseguimos, en el peor de los casos la persona se va con su derecho a petición hecho, con su tutela o con su demanda realizada. No es lo que perseguimos, la idea es que ese día ahí, si alguien tiene un ejercicio en donde no le han autorizado sus medicamentos, se puede hacer ahí en sitio si no le han autorizado una cirugía o si de pronto incluso no le han autorizado es una cita médica que pueda resolver. Hablamos desde la semana anterior con Secretaría de Educación, escuché al profesor Rafael, el señor rector de la institución educativa de Santander, que todavía hay cupos, entonces la idea es que de allí manera centralizada pueda llegar justamente con Secretaría de Educación un espacio para que quien tenga el problema de que mi hijo necesita un cupo, allí se le dará toda la gestión para que simplemente se acerque a la institución educativa y siente la matrícula desde el menor. La idea es que allí todos, todos podamos acercarnos para que sean respuestas nuestros problemas en el marco de esta gran feria. Entonces, eso será el próximo 30 y 31, estaremos atentos a poder anunciarles en qué lugar exactamente para que las comunidades puedan hacerlo. ¿Qué tipo de servicios van a, bueno, ya usted lo decía, pero, ¿qué tipo de trámites es mejor para que la gente diga, bueno, si yo tengo esta duda, si yo quiero poner una, bueno, ¿qué tipo de trámites pueden ustedes o van a estar apoyando en esta jornada? Bueno, ahora empiezo por los institucionales, por los nuestros, digamos así, Defensoría del Pueblo. Todo lo que es atención a trámites y quejas de la Defensoría del Pueblo lo vamos a realizar allí. Vuelvo y repito, el que no le hayan asignado o que haya tenido problemas con un tema de una cita que no le hayan autorizado los medicamentos, no le hayan autorizado una cirugía, posiblemente allí desde ese ejercicio lo resolvemos. Por ejemplo, las personas que tienen hoy en día una resolución por temas de deforestación de la CDA, también los atendemos ahí con apoyo jurídico, resolvemos, además estará la CDA allí también presente, podemos revisar cuál es la respuesta ante el ejercicio administrativo de la CDA, la idea es que vamos a tener personería también allí, vamos a crecer hacia ese ejercicio, digamos que por ponerte un ejemplo el tema de que no tengo, no he podido encontrar un colegio para ocupo para mi hijo o posiblemente no me he acercado a la institución, allí se puede resolver el tema, todo lo que tenga que ver con eso, el tema de tutelas en muchas ocasiones las personas que sientan vulnerados de derechos, vamos a tener el componente de Defensoría Pública, cualquier asesoría jurídica, cualquier persona que necesite o requiera un abogado, allí va a estar dispuesto como siempre todo, todo ello a cero costos, en la Defensoría no se cobra ningún trámite, pero digamos que por ponerte varios ejemplos, la toma de declaración que es tan importante para las personas víctimas, allí se va a hacer, la gestión de ayudas inmediatas urgentes ante la unidad se va a hacer allí, digamos que todo lo que pueda ser una posible vulneración, cualquier teja que se tenga por parte de un funcionario, por parte de algún habitante del territorio, cualquier que se tenga, allí se le va a dar trámite en calidad de oportunidad y eso es lo que buscamos allí, que las personas puedan ir y resolver las situaciones ahí, ojalá podamos incluso interinstitucionalmente cerrar de una vez casos ahí y completar lo que requieran los usuarios, en la mayoría de los casos se da, en los que no se pueda resolver, pues ya acudiremos a otras instancias y son actuaciones constitucionales como una tutela por poner un ejemplo, un derecho de petición que también se les hará ahí al instante. Señor, en este caso, bueno, entonces esto con la feria de servicios que será el próximo 3031, quería preguntarle también por otras situaciones defensor que se venían registrando el año anterior y es en medio de esta situación de los diálogos con el Estado Mayor Central de las FARC y el Gobierno Nacional se mantiene un cese al fuego en los territorios, ¿qué han sabido ustedes como defensoría de ese cumplimiento por parte pues no solamente del grupo armado sino de las distincias que hacen presencia aquí en el departamento? ¿qué les han dicho? ¿si hay algún tipo de incumplimiento o qué novedades han tenido ustedes con esta situación? Bueno, Laura, desde el año anterior, días antes de las elecciones locales, tuvimos una situación por el sector del Guayabero en donde la comunidad del sector hizo un bloqueo a un pelotón del ejército desde ese momento en lo local creamos una mesa autónoma regional que viene haciendo verificación de posibles vulneraciones de derechos humanos y haciéndole de cierta manera seguimiento al cese al fuego bilateral aclarando de antemano que nosotros no somos el mecanismo de verificación del gobierno entre otras porque esta institución la defensoría del pueblo no hace parte de los protocolos de los decretos presidenciales en el marco del ejercicio nosotros desde la independencia que maneja la defensoría del pueblo con la rama política y judicial digamoslo así no hacemos parte del ejercicio de manera autónoma y en ese ejercicio justamente de poder visibilizar los temas del territorio en derechos humanos se crea esta mesa con el acompañamiento de ONU derechos humanos ONU misión de verificación MAPOEA la iglesia católica y representantes de guardias ambientales campesinas de varios sectores y representantes del campesinado de la Junta de Acción Comunal de varias partes del Guaviare hemos venido haciendo una tarea venimos desarrollando mesas de trabajo todos los meses justamente para poder estar como en en sintonía y actualizados de que ha venido pasando hoy estas mesas han tenido incluso seguimiento desde la oficina de alto comisionado de paz vinieron a capacitarnos porque entre otras nos hacían falta precisiones o claridades con respecto al César Pueblo o al proceso que se viene teniendo entre la MSFAR y Gobierno Nacional en capacitaciones que nos dictaron la Fuerza Pública a la Mesa Autónoma Regional que te comento y a otras distancias entre estos nuestros nuevos mandatarios locales van a intentar que nosotros hoy no tenemos ninguna queja puntual que tenga que ver con alguna posible actuación que lleve a la ruptura o que estén haciendo algo por fuera de lo convenido en el marco del César Fuego sin ser nosotros repito quien verifica el ejercicio hemos venido trabajando tuvimos conocimiento que va a haber una va a existir un tercer ciclo de negociaciones en el departamento del Guaviare que complacidos el señor defensor siempre ha dicho que no se le puede negar un segundo a la posibilidad de la paz ellos con responsabilidad y principalmente con compromiso que es lo que el llamado principal que ha hecho el señor defensor del pueblo en el marco del ejercicio y de pronto algunos temas que él siempre ha pedido que se puedan respetar el tema de los derechos y de pronto quisiéramos que tuvieran más temas incluso inmersos ya en la dinámica de estas negociaciones siendo respetuosos justamente del tema pero que sí claramente competen a todos en el territorio nosotros como institución de derechos humanos manifestar que hemos de cierta manera conocido por parte de las comunidades y con esa buena relación que se tiene incluida fuerza pública que de cierta forma en el territorio hemos gozado de una tranquilidad y una paz en el marco del ejercicio que ojalá se pueda escalar que ojalá se logren acuerdos pronto porque esto es lo que requerimos todos en el territorio volviendo a un ejercicio anterior el tema de los empresarios el habitante de a pie el campesino todos ustedes con el ejercicio tan importante que hacen desde los medios nosotros en este momento como funcionarios públicos requerimos de la paz para poder seguir adelante y mejorar como sociedad y que ojalá estén en lo que tenemos no solo los guabierenses sino todos en el país se pueda lograr y es que haya una una paz con justicia social para todos y que de cierta manera podamos gozar de ella disfrutar de ella y poder construir en el marco de condiciones como esa que justamente favorecerán a todos y que todos la perseguimos que ojalá se pueda muy bien pues estaremos atentos entonces a lo que viene para este año defensor regional Edinson Martínez con la defensoría del pueblo atentos entonces a estas jornadas que van a llevar ustedes a la comunidad comienzan por San José seguramente estarán llegando también a otros municipios y bueno atentos a estas situaciones en particular que lo hemos expuesto y que estaremos atentos a ver qué logran ustedes desde la defensoría en favor de estas comunidades hablando de Miraflores y hablando también de la vía al llano así que quedamos muy pendientes defensor gracias por este tiempo Laura, Leia, Alejandra, Omar a todos y Maradou a todos los oyentes un gran abrazo que ojalá este 2024 sea un año lleno de éxitos logramos seguir fortaleciendo las confianzas mutuas que se requieren con toda la comunidad agradeciéndole infinitamente a los habitantes de Guaviara y Sur del Meta que nos han permitido llegar a muchos a muchos muchos sitios donde se requiere justamente ese acompañamiento ese ejercicio en el marco de la garantía de los derechos un gran abrazo para todos y todas y con Dios siempre gracias son las 737 internacional such-IT y las 737 de la garantía